Música Porque somos los mismos Si en la calle me avito No va a respetar la veracrema El ritmo Si no dudo que ustedes puedan igualar Muchos buscan mi tropiezo Pero les falta peso Si entonces no se canse Que no voy en retroceso De su fibra soy ileso De mi ambición un preso Déjense de jueguitos Ya no estamos para eso Dirigas quien la produce Ponle un ritmo y se luce 16 barritas que a Gaxiola le introduce De todo el envidioso Por aquí ya ni sus luces Un micro, un wet beat Y el Gaxi lo conduce Desde Tijuana haciendo música Que resalta No se ponga malilla Si es que a su morra le encanta Mejor cuídela bien Que hay en tenista dando lata Póngale huevos Que no los llevamos De corbata a gata Que no van a sonar como nosotros Somos dos exponentes Diferentes a los otros Tenemos un buen flow Como no y alboroto Por fuera soy tranquilo Pero por dentro estoy loco Mis, oh, si en la calle Mi amigo no va a respetar La merangre y marrit Oh, si lo dudo Que ustedes puedan igualar Que somos los mis, oh, si en la calle Mi amigo no va a respetar La merangre y marrit Oh, si lo dudo Que ustedes puedan igualar Hello bro Volví como en los viejos tiempos Más renovado Meterle huevos a esto Como me gusta grabar con la banda Y que se prenda a la gente El malandra Somos la envidia Con una década en esto Aunque critiquen Represento el movimiento No tengo duda De que estoy viejo pa' esto Dejo los cerros Por eso me manifiesto Muchos dijeron que lo dejara Más sin embargo Sigo firme en la jugada Sacaron modas tiempos diferentes Y los oyentes son la misma gente No creo que me dejen de escuchar en las calles Ya me conocen Yo soy el Terick Morales El mismo que siga haciendo canciones Que las escucha niños y mayores Porque somos los mis, oh, si en la calle Mi amigo no va a respetar La merangre y marrit Oh, si lo dudo Que ustedes puedan igualar Porque somos los mis, oh, si en la calle Mi amigo no va a respetar La merangre y marrit Oh, si lo dudo Que ustedes puedan igualar Oh D-Y-Estudios Doble nota team De Erick Morales Sergio Gaxiola U-M-A-Cru ¡Gracias!